Este es Trevisono, el segundo marcador central del equipo que dirige Don Ángel Tulio Zoff. Juliambre que no alcanzaba, Boromovich tampoco, Moya. Le intenta buscar a Diego Latorre. Trevisono. Villarreal. Moya, Pico, Trevisono. Allí va Abramovich. Pucho del Estado Juliambre. Santoro. Presionado central, de todas maneras trata de jugar bien la pelota. Muy parejo el partido. Se viene Bollio. Allí recibe de Cucaro Russo. Acompaña en el sector izquierdo Rodolfo García. Visconti García. Resurdo que lo buscaba a Santoro. Moya que salía. Había sancionado una infracción anterior el señor Juan Carlos. Gusto de allí este tiro libre que favorece a Rosario Central. Bajan todos los de Boca. Va a entrarle a esa pelota David Carlos Nazareno Visconti. Allí en el primer pano en el derecho. Navarro Montoya acomoda la barrera. Ahí hay un zurdo y un derecho frente a la pelota. Allí viene el toque. El remate, Daniel Saque. Desde el arco. Buena jugada otra vez. Buena jugada. Metida la pelota dentro, al medio, con inteligencia para el 4. Que viene por... Ahí lo tienen ustedes. De la punta del área casi. Despega como viene. Miren qué velocidad tomó la pelota. Musladini. Batistuta y Goyo. Viene Tapia. Por adentro está ubicado Pico. Aquí está Batistuta. Atención, Batistuta. Qué buena la jugada de Batistuta. Terminó mal justo cuando la nariz queda con los pies hacia adelante, casi sentado. Pico. La pide Batistuta. Allí se viene Batistuta. Bollio. Junta. Batistuta. Atención, Batistuta. Daniele. Hay tiro de esquina ahora desde la izquierda. Siempre para Boca. ¡Bollio! Busladini ya está en el área. Pico en el punto del penal. Acompaña Villarreal Tapia que la juega cortita con la torre. Tapia. Batistuta. Allí está Bachamot. La torre que hostigaba. Por eso la gana Villarreal. La torre. Buscó el segundo paro. Buscó bien la comba. Presiona Boca. Gana la pelota en el campo contrario. De esta manera, vean ustedes, le va a pegar la torre. Allí apenas acomoda la pelota. Junta. Tapia. La torre. Batistuta. Ya se ubicó Pico por adentro. No se fue esa pelota. Batistuta. Pico. Tapia. Tapia. Boca cada vez más cerca del gol. Boca presionando con todo. Batistuta. Tiene el centro que saca. Pico que no llega y Tapia que va a tratar de engancharla y enviarla por arriba del cuerpo del arquero. Cosa que consigue pero también por arriba del arco que no se ve. Después le pedía disculpas a Villarreal que se la pedía atrás. Tribizono, que es el segundo marcador central. Aquí está Cucuaro Russo que hoy vuelve como primer central en el equipo de Rosario. Tribizono. Se venía sobre el sector izquierdo Bollio. Sobre el derecho Daniele. Otra vez Cucuaro Russo. Bajaba Albarenque para recibir Santoro. Uliambre, perdón. Santoro estaba ubicado por adentro ahí. Lateral para Boca. Quedó dolorido Villarreal, ¿eh? La torre. Uliambre lo persigue. Sigue la torre. Aquí está Ibar, está Fusa. Se viene Tapia por el sector derecho. Moya. Se abre Abramovich en la izquierda. El pelotazo para Batistuta. Bollio con él. Batistuta, la torre. Tapia que lo busca Batistuta. Llega Pico antes. Lanari. Boca consigue la pelota en el campo contrario. Maneja la pelota en el campo contrario. Pero no puede entrar por el medio tocando corto. Allí se viene solo habilitado Uliambre. Atención Uliambre. Estupendo Navarro Montoya. Navarro lo espera. Y esta era la situación de gol más clara. Allí se venía Pico. Cúfaro Russo. Tiro de esquina desde la derecha para Boca. Le va a entrar con la zurda Carlos Daniel Tapia. Boca quiere despertarse. Musladini que ya está picando. Junta también. Lanari. Posición adelantada o infracción sobre el arquero. ¿Sí? Mano. Bien. A ver. Sí, porque ahí va el manotazo. Bien. De Junta. Exactamente. Chamot. Tribizono. Se viene Boyo por el sector izquierdo. Intentaba jugar sobre la derecha con Alvarenque. Deja que sea saque de arco Abramovich. Se viene otra vez Boca. Allí Tapia que recibe de Pico. Tapia, pegale. Tapia. Nuevamente Alejandro Fabio Lanari. Chamot. Villarreal. Daniele. Uliambre. Santoro que la pide por adentro. Visconti que está acompañando. Daniele. Alvarenque. Uliambre. Abramovich. Uliambre. Se venía solo Santoro. ¡Navarro Montoya! ¡Qué centro! ¡Qué pelotazo metido en el área! ¡Qué bien que fue Santoro! Y qué buena respuesta de Navarro Montoya. Vean qué bien pone esa pelota Uliambre entrando el 9. Cabecera tratando de cambiar el curso de la pelota. Y otra vez Navarro Montoya viene. ¡Qué jugada rarísima la que se dio, no! ¡Qué jugada rarísima la que se dio, no! Se vio a su arte. Se viene otra vez Boca. La torre que la pide por adentro Batistuta también. Hay tiro de esquina desde la derecha para Boca. ¡Atención! ¡La torre! Chamot. La devuelve Musladini Se viene ahora a centrar Lapid de Santoro por adentro Este es Alvarenque Uliambre también se fue para adentro Daniele Villarreal está con él Sigue Daniele Villarreal Hugo Falta Dice el señor Luthor Tiro libre que favorece al conjunto visitante La falta existía antes No justo cuando le sacó la pelota Se le produce un problema a Villarreal Porque de pronto se le viene Daniele también Entonces la hacen el 2-1 con Alvarenque Suben los dos centrales Cufuero Russo y Trevisono Ya están esperando la pelota en el área De Boca Juniors El que le entró fue Visconti El arquero que se queda al rebote Navarro Montoya Son peligrosos para Boca Juniors Esos envíos de Rosario Central Y volvía Cufuero Russo Alvarenque Santoro que no podía Busladini Aquí se queda Aquí se incorpora Ariel Santoro Y se viene el tiro libre Que ya se efectuó para central Daniele Chamot Lo tocó Tapia Villarreal que lo marca Sigue Chamot Alvarenque Santoro ya está esperando por adentro Uliambre Amaramovich con él Sigue Uliambre Allí viene solo García Navarro Montoya La torre Tapia La torre Esta fusa Musladini Moya Abramovich Uliambre que apura Moya Uliambre eliminado Santoro que estaba acompañando Abramovich Se viene el tiro libre Se viene el tiro libre para Boca Juniors Acomoda Luis Ernesto Abramovich Villarreal Tapia se fue a la derecha Para él es ese pelotazo Boyo con él Boyo que no pudo Tapia Pico por adentro Batistusta Que llega la torre También Boca Que quiere el primero Lanari Está faltando La precisión que Habitualmente tiene Tapia Para finalizar la jugada Así va El zurdazo fue de Tapia Aquí la tiene Junta Se viene Abramovich Por el sector izquierdo Villarreal Esta fusa Lo buscan a la torre Cufaró Ruso Villarreal Que quiere anticipar Esta fusa Tapia Chamot está con él Chamot Esta fusa Aquí está Pico Y aquí está la torre Atención La torre Muy buena Estaba metiendo equivocadamente Pelotazos por arriba Y aquí encuentra Pico La oportunidad de bajar Las pelotas Tocar para la torre Miró Y trató de cruzarlas Sobre el otro pan Del banco le están pidiendo Del banco de boca Por supuesto Le están pidiendo Que busquen la cabeza De Batistusta Marca Dos minutos más El señor Juan Carlos Luzto Si, habla Cufaró Ruso Bueno Moya Uliambra que apura Moya En este ingreso Adrián Fernando Danieles Chamot Tapia con él Santoro se interponía En el probable pase De Tapia A su arquero Por eso sigue Carlos Tapia La infracción Fue de Alvarenque El señor Luzto Dice lateral Que favorece a boca Luis Ernesto Abramovich Carlos Daniel Moya El único amonestado Del encuentro Musladini Santoro que estaba apurando Devolvía Trivisono Villarreal Que se queda A mitad de camino La hizo Bien Visconti Allí se lo devuelve Atención Visconti Alvarenque Casi muerta Llega A las manos De Carlos Fernando Navarro Montoya Treinta segundos Finales Veinte El señor Juan Carlos Luzto Dice Que se ha cerrado Este primer capítulo Señoras y señores En Bransen Y del Valle Iberlucea En la capital Federal De la República Argentina Ya estamos viendo Los últimos Cuarenta y cinco minutos Entre boca cero Rosario central Cero Modificaciones Para este segundo tiempo Horacio de Bonis No hay cambios Para este segundo tiempo García Allí viene Visconti Villarreal Le comete Infracción A David Carlos Nazareno El señor Luzto Le quedaba el número siete Que era una pelota que sale De rebote Le cae justito a Uliambre Que tiene tiempo De apuntar Muy cerca Del palo derecho De Navarro Montoya Para alcanzar la apertura Simple Muy pero muy simple El envío Sobre el área El rebote El rechazo Y la concreción Sobre todo Por parte de Uliambre La torre Yunda Había Leía a Yunda Que había infracción Por eso agarró La pelota con la mano En la cuarto Mano de Yunda Intencional en el encuentro La expulsión Para Blas Yunda Batistuta Batistuta La había pedido Visconti De allí a este indirecto Que marca el señor Luzto Esta fusa En el tiro libre Sube por el sector izquierdo Abramovich Pico está en el área Allí lo buscan a Abramovich Atención Abramovich Llegó Batistuta Se lo devoró No podía llegar Realmente hizo todo el esfuerzo Qué bien le pegó la torre Que la vino a buscar A la posición de esta fusa La meta es cruzada Abramovich Y con lo que pudo Le pegó Batistuta Porque no llegaba Visconti Trevisono Boca cero Boca cero Boca cero Está con 10 jugadores Fue expulsado Blas Yunda Central uno Batistuta Pico Tapia por adentro La torre que llega Abramovich también Qué bien la hizo Pico Busca el empate Boca Allí llega Abramovich Este no se puede creer Este no se puede creer Qué jugada enorme de Pico Sobre la derecha Le puso la pelota en la cabeza Abramovich Vean ustedes Llega hasta el fondo Engancha hacia adentro Lo va a buscar Levanta la cabeza Mira La pone Y aquí se lo perdió Tapia Sigue Tapia Uliambre que no pudo García tampoco Villarreal Chamot que no podía Aquí la tiene Pico Atención Pico Tapia Ganare Yo creo que es Lo mejor de Boca Lo mejor de Boca En el partido Allí va Pico Ley de ventaja Vean el árbitro Siga dice Allí le pega El churrazo Tapia Bien Lanaria Alto fuerte De lejos le pegó El arquero de Boca Juniors Abramovich que no podía Moya Pico que no alcanzaba Batituta Rodríguez Hubo infracción Sobre la torre Y disculpa Levanta las manos Por las dudas Chamot Que estaba molestado No es cierto Si si Y se prepara otro cambio En Rosario Central El número 15 Miguel Ángel Gambier Te puede estar Levanta las manos Levanta las manos Durante bastante tiempo Batituta quiere entrarle Desde ahí Atención Batituta Palo Un bombazo Un cañonazo Vean ustedes Con que fuerza Sale esa pelota Pega en la parte De arriba Del travesaño Y se va Lanari No tenía absolutamente Nada que hacer Daniele Uliambre Abramovich Otra vez Uliambre Dascaño Por adentro Santoro Tiro de esquina Cedido Por Busladini Desde la derecha Para Rosario Central Que produce Su segundo Y último cambio Con la vuelta A la primera De Miguel Ángel Gambier Chamot en el punto Del penal Pufaro Ruso Que lo Está acompañando Gambier Que no puede Chamot tampoco Musladini Que despeja Pico que completa Daniele Aquí está Pedro Damiano Uliambre El autor Del único gol Del encuentro Villarreal Lo persigue Albarenque Sigue Villarreal La torre Pico Batistuta Rodríguez Que no alcanzaba Cruza a las espaldas De Boyo Tribizono Y se está preparando En boca Otro cambio El número 15 Diego Soñora Rodríguez Tascaño Que tocaba Esta fusa Muladini Moya Abramovich Que se viene Por el sector izquierdo El pelotazo Para la torre El que marca Es Cufaro Ruso Aquí está Precisamente Abramovich Batistuta La pide Batistuta La encuentra La torre Atención La torre Tiro de esquina Cedido por Cufaro Ruso Desde la punta izquierda Favorece A Boca Juniors Sube Villarreal También llega Moya Acompaña Musladini La torre En la ejecución Boca Quiere pero no puede Por ahora empatar Chamot Con orden de despedida Que hizo Boca Ya no puede mantener O sostener Ese ritmo De todas maneras Va a buscar El ataque Abramovich Pico La torre La pide Rodríguez Bollo está con él Rodríguez Batistuta Por adentro Trevisono Y se va a ir Musladini Boca El número 2 Musladini Va a ingresar El número 15 Soñora Visconti Gambie Chamot Albalenque Daniele Uliambre Gambie por adentro Dacaño también Le quedó a Visconti Y Navarro Montoya Por él Boca Pierde Solamente 1 a 0 Y lo decíamos Hay fallas defensivas En Boca Central Ataca muy bien Realmente La torre Batistuta Atención Batistuta La torre Pero qué buen partido Que están haciendo Dacaño Hubo infracción Y hay tiro libre Para Rosario Y se va a producir el cambio Se va a ir Musladini En Boca Va a ingresar Soñora con el 15 Aquí está Dacaño 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 Bollio Le hicieron el 2-1 A Soñora Esta fusa Rodríguez Rodríguez Batistuta Solo Batistuta Para el empate Ahora o nunca Batistuta Nunca Increíble Uno de los mejores jugadores Del campo de juego Uno de los que más Buscó el gol Allí se va Rodríguez Con la pelota Va entrando Batistuta La toca hacia atrás Vean ustedes Se puede acomodar La toca Con la izquierda Se la pone Con derecha Al lado del palo De Lanari Con lo que le cuesta A Boca Llegar a crear Una oportunidad ¿Qué le pasa a Sock? Y se enojó Con Uriambre Que perdió la pelota A mitad de cancha Se enojó mucho Con Uriambre Bollio Pico Pico Se viene Abramovich Sigue Pico 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 Rodríguez ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Rodríguez Toca uno Rosario uno Vean ustedes Allí empieza Frente al valente Engancha para adentro Pasa entre tres Toca hacia adelante La pelota Que rebota Y lo habilita a Rodríguez Rodríguez que se acomoda Le mete un zurdazo Ante la salida de Lanari Aprovechando precisamente Ese rebote Que lo había Habilitado perfectamente Y había desacomodado La defensa adversaria Se pone Boca Uno a uno Había buscado El empate Permanentemente Con un hombre menos Y con una gran vergüenza Pero quien había tenido Mejores oportunidades Había sido Central Y Navarro Montoya La gran figura De partido Alberto Carboggio El pelotazo Buscándolo A Dascaño Gambia está por adentro Justo Esta fusa Gambia Y junto por adentro Que bien que le hicieron Esta fusa ¿No fue penal eso? Sí Penal de esta fusa Sobre David Carlos Nazareno Visconti A un metro Lo cobra Juan Carlos Lustoya Y tiro penal Que favorece A Rosario Central Allí va a ir Visconti A buscar el pase Esta fusa Lo tomó Va a acomodar Visconti Y se acerca Gambia Y recordamos Que el único penal Que ejecutó Central Y que convirtió Fue frente a Español En la primera fecha Y le había pegado En aquella oportunidad Miguel Ángel Gambier Ya viene David Carlos Nazareno Visconti Allí va Gol ¡Viconti! Desdiro penal Y hacia ese palo Fue Navarro Montoya También Pero que bien La puso Visconti Porque justo Justo abajo Vean ustedes Donde llega Esa pelota Casi besando El palo derecho De Navarro Montoya Precisa Exacta La jugada Y la pegada Del jugador De Rosario Central Visconti Batistuta Estaba luchando Con Daniele Allí va Pico A la boca Rodríguez Boyo que marca Boyo que gana Boyo que controla Visconti Le gana Señora La pide Pico Aquí está Pico Batistuta Por adentro La torre Que la está pidiendo Batistuta Y otra de las figuras Lanari No tuvo Gran actividad Pero en una media vuelta Como esta Que vamos a ver De Batistuta La cosa se hace Realmente difícil Y vean ustedes Como va hacia el balón Con absoluta seguridad Villarreal Que no pudo conectar Bien Uliambre Moya La torre Miró su reloj El señor Juan Carlos Lusto Batistuta 20 segundos Está Pusa Villarreal Al Valencia Que estaba presionando Abramovich Hay tiro Libre para Boca 5 segundos Es la última oportunidad Del partido Para Boca Allí va Batistuta Había despejado Trevisono La torre Que no puede Que no puede Tribisono Señoras y señores Rosario Central Sigue siendo El único puntero De este campeonato Acaba de ganarle A Boca Juniors A Boca Juniors En la capital federal Boca Juniors 1 Rosario Central 2 Seguirá 5 A Boca Juniors